qué tal amigos como estáis en este vídeo os quiero regalar un auténtico chaleco salvavidas para que podáis predecir cuando vuestra posición o está a punto de colapsar o puede colapsar próximamente son cinco técnicas cinco técnicas muy útiles alguna más compleja que otra pero que creo que cualquiera va a poder entender y que os recomiendo que las aprendáis porque os van a salvar de situaciones muy comprometidas cuando juguéis al ajedrez con independencia de que llevéis tres cuatro meses jugando o que llevéis tres o cuatro décadas os va a servir seguro completamente seguro bueno red flags que son las red flags pues esto se habla ahora mucho en las redes sociales y es básicamente el concepto que utilizamos para referirnos a cosas que debemos evitar no cuando hablamos de temas de pareja pues una red flag es algo que tú no debes tolerar en tu pareja y esto es lo que de lo que vamos a hablar en este vídeo que no tienes que tolerar con qué tienes que tener especial cuidado para que no salte por los aires tu posición bueno vamos con la primera red flag esta es bastante sencilla pero es muy útil porque si no la tienes en cuenta puedes caer en una posición muy peligrosa voy a mover las piezas en esta posición de los cuatro caballos voy a jugar de cualquier manera prácticamente simplemente voy avanzando las piezas la posición de la apertura normal el blanco no está jugando de manera correcta pero esto nos sirve para enseñarte la primera red flag la primera bandera roja que es lo que significa en castellano esta expresión bueno si os fijáis el blanco se encuentra a dos tiempos de enrocar es decir si el blanco quiere enrocar en este momento debería mover el alfil a cualquier sitio y enrocar esto significa que el blanco está a dos tiempos pero el negro ya se ha enrocado bueno cuando se encontréis en este tipo de situación es decir que os encontréis a dos tiempos del enroque y vuestro oponente se encuentre ya perfectamente enrocado es una posición en la que podéis tener peligro no quiere decir que siempre que os encontréis en esta posición vayáis a perder la partida ni mucho menos pero sí que es verdad que muchos ataques por diferencias de desarrollo e inseguridad del rey se dan cuando se produce esta circunstancia que el rey está a dos tiempos del enroque si puedes evitarlo mejor que mejor porque no es nada difícil evitar este tipo de posiciones ya te digo no siempre estamos en posiciones de riesgo pero yo te recomiendo que lo evites tu rey al menos se encuentre igual de seguro que el rey de tu oponente luego hay líneas de apertura en las que jugamos con el rey en el centro líneas muy concretas más complejas en las que esto tiene una justificación es decir no respetar este principio defensivo pero y sobre todo llevas poco tiempo jugando al ajedrez llevas unos pocos unos pocos años mucho cuidado porque la puedes liar vamos con el siguiente ejemplo la siguiente red flag vamos a ver una posición es una partida de topalov ya de hace muchos años topalov era bastante más joven del año 1990 simplemente topalov jugaba con las piezas blancas y quiero que veas esta posición en la cual el negro ha dispuesto sus caballos de una manera un poco extraña pero sobre todo lo que llama la atención es que hay una pieza que no está jugando en esta posición este caballo se encuentra en una posición muy extraña no puede desarrollarse de manera natural por la casilla c6 y por la casilla de 7 el único hueco que tendría para desarrollarse es la casilla a 6 pero es que esta casilla no es demasiado buena incluso fíjate como en esta posición topalov realizó la jugada a 4 porque no le importa que el caballo se desarrolle por veces perdón por a6 y que acabe alojándose en la casilla b4 porque sigue siendo un caballo fuera de juego un caballo que no contribuye al espíritu de la posición esta es una posición en la que bueno lógicamente el negro únicamente tiene esta ruptura y este caballo no está contribuyendo en absoluto a desarrollar este plan por lo tanto tanto aquí como aquí como aquí es un caballo fuera de juego cuando una pieza tuya no está funcionando de manera armónica se siente restringida por la propia estructura de peones compite por las casillas con tus otras piezas menores como sucede aquí con el alfil por ejemplo no tiene movilidad como sucede con el peón ojo porque ya estás empezando a liarla esto es algo que debería captar tu atención rápidamente y deberías tratar de resolver este problema porque hay una frase también muy conocida en ajedrez que dice que cuando una pieza está mal toda la posición está mal y te puedo garantizar por experiencia propia que es así cuando juegas con una pieza mal ubicada que no tiene un rol claro en la partida al final todo se te acaba complicando y es mejor que evites esto vale esta es una posición ya digo muy visual muy clara y nos enseña la segunda red flag vamos con la tercera bueno esta es una posición de una partida entre dos grandes maestros y os quiero enseñar este este momento este momento el blanco tiene una clara ventaja de espacio fijémonos que hay una dama por aquí ya pululando cerca del rey que el alfil está apuntando tiene un montón de movilidad mientras que los peones están formando una especie de cárcel alrededor de las piezas del negro es decir estos peones están impidiendo la movilidad y sobre todo hay un peón el más importante de esta posición este es este peón de de cinco está proporcionando al blanco una gran ventaja de espacio este peón permite que haya casillas importantes para las piezas de del blanco y no sólo eso sino que impide la movilidad de las piezas de nuestro oponente es decir esta es una posición en la que el blanco tiene una clara ventaja de espacio por lo general igualmente ojo con jugar con poco espacio es verdad que hay aperturas en las que uno asume jugar con poco espacio prácticamente desde la jugada 3 como la defensa lequín como puede ser también la defensa francesa aunque rápidamente se buscan rupturas con f6 con c5 como la defensa moderna como posiciones de defensivas tipo erizo pero si lo puedes evitar yo te recomiendo que evite siempre jugar con poco espacio porque en ajedrez es mucho más difícil defender que atacar y es mucho más difícil defender con poco espacio que con mucho espacio así que mucho cuidado fíjate de hecho en esta posición te voy a contar qué sucedió el caballo vino aquí a h4 el negro trató de sobre proteger este caballo con la jugada torre 7 y permitir también el doblaje de las torres pero ya le empezaron a caer zambombazos ya directamente le soltaron este alfil por g7 también hay que mencionar que no es demasiado conveniente tener los peones en esta posición preferible mucho más preferible en esta te diré también una cosa hay determinadas estructuras del enroque que son preferibles a otras en la escuela tenemos un curso donde hablamos únicamente de esto está incluido en tu suscripción junto a los 240 cursos que tenemos pásate por allí si te interesa este tema y míralo puedes probar la escuela gratis vale tienes el enlace en la descripción del vídeo pero bueno se ve muy claro esta estructura está ya agujereada el negro no tiene el alfil de casillas negras y estos zambombazos son posibles de hecho así siguió la partida h por g6 caballo por g6 ataque doble pero ya no sólo ataque doble es que la dama está entrando está entrando con todo esta posición siguió así caballo h por h5 dama por h5 rey g7 y bueno quedó en una posición completamente agujereado y le acabó le acabó le acabó ganando en una posición pues eso muy superior no con todos estos tres piones pasados un enroque aquí intacto todavía así que ojo con jugar con poco espacio vamos al siguiente a la siguiente red flag la más la que me parece a mí más interesante y más aplicable y la que más yu yu te tiene que dar es la última en la última que es propia de caspar o nada más y nada menos bueno otra red flag que te quiero enseñar es esta esta es bastante sencilla y es esta cuando los caballos se defienden se auto defienden vale y compiten por las por las mismas casillas este caballo puede estar aquí puede estar aquí este puede estar aquí imagínate en n2 este puede estar aquí en g1 es decir cuando los caballos compiten por las mismas casillas esto no es tan grave como las otras red flags que te he contado pero a nivel estratégico casi siempre vamos a tener que resolver esto y y cambiar la posición de los caballos a posiciones como por ejemplo está 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 en la que no compitan por las mismas casillas y no se auto defiendan por lo general en el medio juego que los caballos estén defendiéndose a sí mismos por lo general que estos son reglas generales como digo el ajedrez es muy complejo porque hay muchísimas excepciones y puedes encontrarte perfectamente una partida en la que lo mejor del mundo sea que los caballos estén así pero ya te digo como regla general aquí en youtube así gratis rápido free todo tax free todo pues es muy importante que atendamos a los conceptos generales mucho cuidado con que los caballos se estén defendiendo y luego por último amigos os quiero enseñar que ha pasado aquí aquí os quiero enseñar un ejemplo de una partida de casparov donde os voy a enseñar la última red frac es esta posición es una posición de casparov del año 77 casparov igualmente era muy joven y lo que nos viene a decir esta red flag es que cuando tu oponente casparov jugaba con blancas cuando tu oponente tenga una posición superior y realice una jugada de espera una jugada como preparatoria una jugada que no se entiende demasiado ojo porque se viene la mundial casparov era auténtico especialista en este tipo de posiciones esta es una posición en la que el negro tiene poco espacio las piezas están amontonadas casparov ya está viniendo aquí con todo quiere avanzar sus peones y machacar a su oponente todas las piezas están súper bien coordinadas cuando el peón avance los caballos pueden pasar al ataque hay puntos débiles en la estructura hay un montón de puntos de ruptura hay líneas que se van a abrir en favor de las torres esta torre aquí no hace demasiado está en fin la posición ya claramente es bastante mejor para el blanco pero curiosamente en esta posición casparov con una posición ya digo muy favorable realizó esta jugada la jugada rey h1 cuando tu oponente realice este tipo de jugadas sigilosas podría ser rey h1 podría ser h3 dando aquí un huequecito para el rey este tipo de jugadas preparatorias lo que están haciendo es anticiparse de manera profiláctica a una posible reacción de nuestro oponente cuando lancemos un ataque que ya tenemos en mente es decir casparov en esta posición ya considera que cuando lance su ataque bestial que ahora veremos este rey va a estar mejor en h1 para que no haya ningún tipo de jaque no haya ningún tipo de jaque no haya ninguna cosa rara que se nos escape no haya ninguna ningún tipo de intermedia no haya nada que a mí me haga retrasar el plan que tengo en mente entonces casparov realiza esta jugada rey h1 el negro sigue a lo suyo con la jugada b5 y de pronto le cae la mundial e5 come aquí e6 le mete ahí el peón caballo e6 casparov era absolutamente torrencial en sus ataques uno de los mejores jugadores de ataques y no el mejor de todos los tiempos efe 5 captura captura y bueno y de pronto toda la posición como podemos ver a que salta por los aires fue torre por g5 y bueno le colo está hay muchas cosas que comentar en esta partida pero quiero que veas que parece que la jugada rey h1 no está aportando nada a la posición pero en realidad ahora por ejemplo en esta posición final nos damos cuenta de que hubiera habido posiblemente un jaque intermedio y esta torre hubiera podido también pasar a la defensa casparov se anticipa todo esto y por eso mucho cuidado mucho cuidado cuando en una posición inferior como ésta porque si la posición es inferior y tu oponente pierde un tiempo pues bueno ha perdido un tiempo que te va a beneficiar pero si encima está en una posición favorable a ver dónde se gira aquí el tablero aquí está en una posición favorable esta jugadita rey h1 si además estás jugando contra casparov es una jugada para que te empiece a dar pánico porque algo se viene algo algo turbio algo siniestro se viene sobre la posición vale estas son las cinco recomendaciones que yo te hago espero que te sirvan en tus partidas y como siempre también os digo si queréis mejorar vuestro ajedrez nosotros os podemos ayudar en la escuela a cambio de un precio muy muy económico accede acceso a un montón de cursos y apoyo de profesores 24 horas vale bueno os envío un cordial saludo y hasta muy muy pronto chao que te sirvan en tus partidos y hasta muy pronto chao